Buenas, vamos a hacer ahora cáncer soltero. Vamos a ver, dice, dice acá, vamos a hacer cáncer soltero. También lo que entraron ahora que pues que me regalen su like, que compartan, toquen la campanita dos veces. Y para una cita conmigo, pues usted que llame a más uno, 956-202-5993. Bueno, aquí parece que alguien le va a dar vergüenza o le va a dar pena o que no quiere enseñar la cara por algo que hizo. Pero bueno, imagínate tú, uno comete muchos errores. Uno no es, no es, hay una cosa que siempre hay errores, pero los errores se rebasan y ya. Y también dice que está sufriendo mucho, posiblemente sea por ese, por esa pena que pasó. Pero bueno, aquí te van a ayudar. Aquí vienen nuevos comienzos, nuevos comienzos en la casa, una pareja, en un trabajo, en un país. Hay muchos nuevos comienzos que vienen para ti. Y siempre métete en la cabeza, siempre, que lo primero es lo primero. Lo más imprescindible es lo que tú tienes que hacer primero, ¿me entiendes? Porque va a venir un equilibrio a tu vida. Pero va a venir el equilibrio si tú de verdad sabes hacer las cosas, ¿me entiendes? Dice que te sientes aburrido, aburrida. Pero bueno, si te sientes aburrido, lo mejor que puedes hacer es vestirte, bañarte, perfumito y salir a buscar trabajo. Eso es lo que tienes que hacer. La aburrición, el trabajo, es el que la quita. O sea, olvídate de eso. Vas a trabajar y cuando regreses, regresas con dinerito. Es mejor que estés aburrido o aburrida. También hay alguien que tiene devoción de algo. O le gusta ir a un campo, le gusta verle... Hay mucha gente que se sientan allí en la naturaleza, en lo verde, así. A mí me encanta sentarme allí y estar sola. Nada más con una naturaleza y yo. Yo veo muy bien con ella. Me encanta. Dice que va a venir un equilibrio para ti. Así que vas a tener una fuerza vital tremenda para salir adelante. Olvídate de eso. Sí. Aquí sale que se va a saber una verdad. Se va a saber una verdad que posiblemente tú la hayas callado o la pareja tuya por mucho tiempo. Y también dice que hay agotamiento. Puede ser agotamiento mental o trabajando también. Porque el agotamiento mental es horrible. Es horrible. Y se va a saber esa verdad y las personas como que te van a dar la espalda. O tu pareja se va a saber una verdad en su parte de tu pareja y tú le vas a dar la espalda a tu pareja o a una familia. Aquí vas a hacer un compromiso. No sé si es con Dios, con los vivos o con los muertos, con los santos, no sé. Pero tienes que cumplirlo. A la vez que empiezas a hacer un compromiso con ellos, tienes que cumplirlo. Dice aquí que estás triste. Estás triste. Estás como... Como que no... No se te da nada, ¿no? Tengo que para donde quiera que tú mires. No ves nada que te guste. También tienes que controlar tus impulsos. Porque aquí sale pobre control de impulsos. Quiere decir que tú eres una persona muy impulsiva. ¿Y qué pasa con las impulsivas así? Va a haber problema. Oye este corazón. También viene... Un bebé. Si no han tenido el bebé, viene. Vas a quedar embarazada. Dice que te van a celebrar mucho algo que vas a hacer como un logro. Yo supongo que sea ya sea en la familia. Como en el trabajo donde tú trabajas. Dice que tienes la estima un poco baja. Pero cuando uno está así, tienes que poner el radio. El radio no se usa. Poner la música para que te distraiga. Ponte a limpiar. Ponte a limpiar los cuadros de la casa. O los adornos. Eso te distrae mucho. Dice que tú has pasado muchísimo trabajo. Muchísimo. Que has pasado trabajo y has pensado que no iba a salir adelante. Pero los cánceres siempre salen adelante porque son muy inteligentes. Muchísimo. Y también tienes que darle gracia a todos los segundos de arriba. Tienes que tener como un descanso, oíste. Un descanso mental. Porque estoy viendo como. Estás como un poco alterada, alterado. Puede ser. Que te tenga un pensamiento fijo. No, y tú pensando en eso fijo. Dice que explote los dones que tú tienes. Tú puedes hacer. Tú puedes hacer costurera. Puedes tejer. Son muchos dones muy bonitos que tienen y no los explotan. También dice que posible haya alguna pérdida. La pérdida puede ser de una casa. O un negocio. Así mismo. Mira. Aquí. Como que vas a celebrar algo posiblemente. El nacimiento de un bebé. También puedes celebrar a alguien que buscó un trabajo que le gustaba. Un trabajo que lo quería. Y. Aquí sabes que debes de ir como a un psiquiatra. O debes de ir a. Sí. A un psicólogo también. Puede ser. También sabes que vas a cerrar un negocio y te viene victoria para ti. Vas a. Vas a hacer un riesgo. Pero. Va a haber. Victoria. Porque alguien tiene un propósito contigo. Puede ser. Puede ser que hayas pasado por una pobreza extrema. Pero bueno. Posiblemente. Te ayudaron. Tus. Tus. Personas que te. Que te quieren. Tu familia. Pero nunca dejes que una pobreza te quede arriba. No. No lo dejes. ¿Por qué? Porque te puede hacer mucho daño corazón. Muchísimo. No se va. Si tú no te la quitas de arriba la pobreza no se va. ¿Me entiendes? Y tienes como que. Vaya. A pelear con ella. Para que coja para otro. Por ir para allá. Ajá. Vamos a hacer ahora. Los casados. Los casaditos. Los casaditos. A ver. Vamos a ver. Los cáncer casados. ¿Qué tiene para ahí? Bueno. Los cáncer casados. Viene algo. Que tú. Estás esperando. Hace mucho tiempo. Va a venir algo. Y también vas a renacer. Vas a renacer de nuevo. Porque te va a llegar la abundancia corazón. Dice que sea más receptivo. Con tus personas. Con tus personas. Con tu familia. Con tus amistades. Dice que tú estás parecido. Como si estuvieras en una prisión. ¿No? Que cuando vayas a salir. Te vas a encontrar como extraña o extraño. Piensas mucho. Mucho. En una persona. También estás pensando. Como hacer algo nuevo. Crear algo nuevo. Es posible. Dice que. Que viene una pareja para ti. Dice que estás reverde. Y. Que posiblemente. Te experimentes algo. No sé si un negocio. O algo así. Pero los guías tuyos. Están ahí al lado tuyo. Piango a piango. Ajá. También. Dice que a veces tú hablas. Conversas. Explicas. Y no te entiendes. Así de fácil. Dice que oiga tu voz interior. Para hacer cualquier cosa que quieras hacer. Siempre. Comenta contigo mismo. O contigo mismo. Lo que tú haces. Porque aquí. Porque aquí. Hay. Hay algo sin terminar. Que tienes que terminar. También tú vas a ver caer todo aquello que te han hecho daño. Y. Y. Dice que empieces. Y termina. No empieces. Y lo dejas a mitad. No. Porque si haces eso. Vas a ir para atrás. Así. Y te dicen también. Si estás esperando a algo o algo. Sí. Dice que ya son las horas. Que creas confianza en ti mismo o en ti misma. Más. También. Vas a tener una nueva visión. Diferente. Dice que tú has cambiado mucho. La vida te ha hecho cambiar. Mejor dicho. Pero. Tienes agotamiento. De tanto pensar. Eres una persona muy pensante. Piensas mucho. Y. Y eso como que. Como que te trae como. Dolor de cabeza. Te trae. Te pones tensa o tenso. Te trae estrés también. Y se ve que estás agotada. O agotado. Pero. El momento tuyo va a llegar. Lo que tienes que tener un poco de paciencia. Si has esperado lo mucho. Espéralo poco. Aquí viene una nueva visión para ti. Dice que. Hay personas que te tratan. Políticamente. Porque necesitan de ti. Necesitan de ti. O. Quieren algo. Sí, sí. Mírate eso. También. Como que tienes muchas lágrimas. Lloras mucho. Y hay personas como que te reprenden, ¿no? Pero así todo tú vas a tener tu éxito. Porque las posibilidades van a venir para ti. Aunque tengas algo que tengan en la mente, ¿no? Que tú crees que te estás haciendo mucho daño. Saca eso y abre tu mente. Ya lo hiciste. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a arreglar? ¿No lo vas a arreglar? Saca eso. Quita eso de tu vida. Eso es. Eso nada más es para. Para ponerte mal, ¿no? Con nervios malos. No, no, no. No te concentras en lo que estás haciendo. No me parece. Tienes que ir a un psicólogo. Tienes que mirarte los nervios. Aquí dice que sueñas malo. Estás soñando como cosas malas, cosas desagradables. Que no son cosas que te ayuden, que te den. No, no son cosas que te quitan. Te quitan neuronas. Y tú necesitas ahora, hoy por hoy, armonía. Mucha armonía. Ajá. Tú lo que tienes es que dejarte fluir. No te pongas tan tenso. Eso te perjudica mucho. Tú eres muy intenso, ¿eh? También dice que te viene sueño con personas agradables o con personas que tú quieres. Va a venir un cambio. Y también, como que tú has tenido el valor para ese cambio, quiero decirte. Porque lo has luchado, ¿oíste? Tú eres como una semillita que caíste en un lugar y saliste sola o solo adelante. Con toda la soledad del mundo, ¿eh? Pero sale que viene una transformación para ti. Aunque ya tú estés vacío o vacía por dentro. Vienes. Viene avance. Viene algo muy bonito. Quiero decirte. Viene avance y viene rompiendo todo lo que venga a su camino. Esa tristeza te pone a ti como muy malo. Te pone muy malo, ¿verdad? Es mucha angustia la que tiene. Porque tú sabes que estás rodeado de leones, no de ovejas, ¿me entiendes? Eso es lo que tú... Estás como impotente. ¿Ves? No puedes hacer algo que tú quieres, no lo puedes hacer. Y dice siempre, date cuenta de lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Siempre. Tú vas a salir adelante, vas a florecer. Sí, vas a tener la curación. Si ha demorado, sí. No comente con más nadie. Tus cosas buenas no las comente con más nadie. Así de sencillo. Vamos a ver ahora el presente. Vamos a ver ahora el presente. Bueno, para cáncer, su presente. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene cáncer? En este año 2022. Bueno, o tú vas a pedir disculpas o alguien te pide disculpas a ti. Dime tú. ¿Viene abundancia? ¡Guau! ¡Qué bien! Tu presente se va a arreglar antes de tu futuro. Vamos a ver. Presente. Cáncer. ¿A qué sale que estás enamorado o enamorada? Ajá. ¿Tienes miedo? Tienes miedo de algo. Tienes miedo de algo. Tienes miedo a hacer algo. Tienes miedo a no hacerlo también. Pero tú vas a celebrar. Vas a celebrar algo que se te va a dar. Y también dice que alguien se metió en tu relación. ¡Oh, guau! ¡Qué bonito! Mira, vas a empezar un nuevo comienzo, posible embarazo, con mucha pasión y amor. Quiere decir que viene un nuevo comienzo de verdad, verdad, que es amor puro de verdad. Y viene otro nuevo comienzo con embarazo. ¿Qué te parece? Los que no quieran embarazo, pues protéjanse porque se van a embarazar. ¿Oí qué? Dice que se cuiden del coronavirus. Cuídense porque pueden enfermarse. Ajá. Dice que alguien viene a hacerte propuesta. Viene un avance. Viene un avance y también como que te van a regañar en algo que tú hiciste. Ya sea en el trabajo, en tu familia. Aquí te va a regañar. Dice que ha habido un alejamiento. Vas a tener que hacer una toma de decisiones. Puedes ser entre dos países, entre dos personas, entre dos trabajos. Hay una persona que tiene pareja. Esa persona tiene verdaderos sentimientos por ti. Y sale que tú te sientes muy sola. La justicia divina te va a ayudar. Pídele. Pídele con de verdad el corazón que siempre llega. Dice que alguien que está lejos de ti te quiere tener cerca. O tú. Hay sentimientos ocultos. Ten mucho cuidado con los robos. No dejes nada. Vaya que cualquiera puede entrar y llevarte las cosas. También hay como habladuría. Como que están hablando algo de ti. Ajá. También dice que se va a saber una verdad. Dice también que puedes hacer un viaje. También puedes hacer un logro. Y también vas a conquistar a alguien o alguien te conquista a ti. Acuérdate que va a haber trampas. No prestes dinero. A ti te va a dar mucha fuerza para algo. Dice que tú te vas a ir en un viaje. Te vas a ir en un viaje y vas a mirar para atrás. Como que dejaste algo que tú quieres. Dice que te vas a ir en un viaje. Dice que viene tu pasado. También dice que... Como que vas a dejar todo lo que te ha hecho daño atrás. No te importa. Y aquí sale... ¿Qué te van a hacer? ¿Qué te van a traicionar? ¿Qué te van a traicionar? Tienes que tener mucho cuidado. Porque hay alguien que quiere traicionar. También dice que no tomes tanta bebida. Como que estás también... Arrepentido o arrepentida de algo. Pero viene un éxito. Y bien rápido. Hay mucho sufrimiento en tu vida. Muchísimo. También tienes que hacer un retiro espiritual. Organiza tus ideas. Piensa lo que tú vas a hacer. ¿Oíste? Para que todo te salga bien. No partas nunca por la primera. Siempre piensa. Porque aquí te vas de algún lugar. O te vas de una relación. De un trabajo. De una casa. De un país. Alguien te está... Observando. Dice que puedes tener una pelea. O también... Alguien puede ponerte en contra. Alguien puede ponerte en contra... De tu pareja. También. Tienes la velita. Porque si no... Si no hay vela, no hay nada. Ajá. Aquí sale también... Como que alguien... Te tiene envidia. Como que alguien... Te está poniendo... En contra... De algo. Que tú tienes que saber. También no puedes dormir por la noche. Estás como muy... Muy deprimida. Deprimido. Te tiene algo preocupado. Algo que terminó. Te dolió muchísimo. Dice que no partas por la primera. Tranquila. O tranquilo. ¿Para qué? Para que se te dé lo que tú vas a hacer. Porque si te anticipas a los hechos... Puede ser que sea en contra tuya misma. Dice que vienen sueños e ilusiones... Y un juicio a tu favor. Vamos a ver ahora. Para el futuro... De los cánceres. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. El futuro. El servicio es de desverdecido. El verde. El verde es... El verde es como adelanto. Suerte. Vamos ahora... Hacer el futuro. El futuro. El futuro de los cánceres. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Vamos a ver. Bueno, vas a cerrar ciclos de tus vidas. ¿Oíste? Te vas a transformar. Vas a tener una transformación. Desde el día a la noche. Fíjate. La transformación tan grande que vas a tener. Y... Dice que... Como que... Estás cogiendo desapego, ¿no? Posiblemente a alguien. O que te ha puesto restricción. O... Tienes miedo. Tienes mucha duda. Mucho temor. Eh... Aquí sale que tienes mucho temor. No sé por qué. Posiblemente... Temor porque no se dé ese amor que tú quieres. Porque aquí viene pasión. Aquí viene amor. Aquí viene algo espiritual muy bonito para ti. Aquí vas a sanar, ¿oíste? Si no sanaste ya. Vas a sanar. Y... Concéntrate en lo que es tus sueños. Date pendiente. Porque... Por tus sueños te van a revelar cosas. Que tú no sabes. Entonces, mira. Aquí mismo. Te van a decir algo que tú no sabes. Y vas a avanzar. Posiblemente, pídale a la luna llena. Pídale a la luna llena. Lo que tú quieras. Arrodíllate. Y pídale de corazón. Ella te va a dar lo que tú quieres. Y si no... Hazlo como lo estoy diciendo. Como te estoy diciendo. Para que creas en ella de verdad. Dice que tú eres una persona que... Eres muy espiritual. Eres... Eres muy inteligente. Tienes conocimiento y sabiduría. De una... Te gusta investigar. Saber. Dice que aquí te hace falta un equilibrio. Para que tengas armonía. Y ese equilibrio va a venir. Pero dice que... Que hubo como una tentación, ¿no? Y te sedujeron. O te dijeron que iban a hacer algo por ti. Y no lo hicieron. También dice que... Como que estás sintiendo algo. Por alguien. Por alguna persona. Te está como llamando la atención. Y tú no estás dado ni cuenta. También viene... Acercándose a ti. Cosas buenas. Va a venir... Muchas cosas buenas que tú estás esperando. Y van a llegar. Así que... Así que... Vas... A tener cosas mágicas. Vaya... Algo mágico... Va a pasar en tu vida. Que tú vas a decir... Pero y esto... Dice también... Mira... Dice lo mismo... Algo mágico te va a salir. Tú vas a tener algo mágico. Que tú pensabas que no lo ibas a tener nunca. Pero sí lo vas a tener. También se te va a realizar... Algo que tú quieres. Dice que... Alguien te está protegiendo. Aunque tú no lo creas. Alguien te protege. Y quieres que tú realices... Lo que tú quieres. Y te va a proteger. Te va a dar armonía. Para que hagas lo que tienes que hacer. Ahora... Hay quien piensa mucho en ti. Y te voy a decir una cosa. Piensa amorosamente. Piensa... Muy bonito para ti. Dice que vas a tener un viaje. Un viaje con mucho romance. ¿Oíste? Así que puede ser que en ese viaje... O vayas con una pareja. O te encuentres... A la verdadera pareja. Mira. Dice aquí que vas a tener cambios... Pero de tierra. ¿Viste? Vas a tener una transformación. Hasta cambios climáticos vas a tener. Vas a salir con frío... Y vas a llegar con calor. Dice que tienes una... Una reconexión espiritual. Y a la vez emocionar con una persona. Vas a sanar. Vas a sanar. Y también... Vas a quedar embarazada. Si quieres un bebé. Solamente pídeselo. Y pídeselo a la luna llena. Cuando la luna está redondita, linda, bien redondita... Ahí a rodillas y pídele... Que tú quieres un bebé para ti. Y que va a ser su hijo. Igual que tú. A ver si son verdad o no son verdad. También dice que vas a tener una confianza. Vas a crear confianza. Es lo que tienes que tener claramente. Esa transformación te va a hacer a ti que... Que tú confíes en ti misma o en ti mismo. Es lo que tienes que hacer claramente que sí. Vamos a ir ahora para los demás de 50. Vamos a ir ahora para los demás de 50. Más de 50. Ahí está. Bueno. Vamos a ver. Los cánceres de más de 50. ¿Qué hay para ellos? Aquí hay como un alejamiento. Posiblemente hiciste algo o algo te hicieron que no te gustó. Pero aquí se va a acabar algo o se acabó. Es posible también que haya habido un cambio bien drástico para tu vida. Viene un nuevo comienzo con mucha pasión. Dice que tú te sientes muy solo, muy sola. Pero algo rápido viene a tu vida. Viene muy rápido. Más de 50. Vamos a ver. Viene... 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 Sorpresa. Viene... Abundancia. Sí, señor. Viene iré desenvolvimiento. Viene luz. Viene de todo lo bueno para ti. Dice que te cuides de la... Que te cuides de la... Del coronavirus. Dice que tienes que hacer un retiro espiritual. O que tú te enteraste de algo que te dolió mucho. También... Te pueden robar. No prestes dinero. ¿No viste? Dice que vas a... Que te vas a empoderar, ¿no? Vas a coger valor. Ojo. Va a venir un nuevo comienzo. Y también le des chance a tu relación antigua. Pero aquí viene un amor muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Va a haber una conversación. Algo viene avanzando para ti. Viene en propuesta. Es un reto lo que tú tienes ya. También dice que no te vas a sacrificar por nadie. Tu pasado regresa. Dice que esa persona está en pareja. Dice que vas a tener un problema, una pelea. Pero tú vas a conquistar. Pero tú vas... Vamos a ver. Aquí tienes como... Que alguien va a conquistarte. O tú vas a conquistar a alguien. Vienen buenas noticias. Vienen logros. También vienen sueños e ilusiones. Wow. Alguien está luchando, luchando, peleándose. Imposiblemente tengas una pelea. Para que esos sueños e ilusiones no se te den, mi vida. Te están echando algo malo para que tú no camines. Dice que suelte todas las cargas del pasado para que sigas adelante. El cambio viene y te vas a ir de algún lugar. Pero dice que te... Como que te critica. También dice que viene... Como que tienes que escoger entre dos personas. O entre dos casas, entre dos viajes. Entre dos países. Y posibles de enamores. Ahora. Ponte color verdecito. El verdecito ese es muy bonito. Y trae suerte. Trae mucha suerte. También vamos a ver los números. El cuarenta y uno. El ochenta. El tres. Sesenta y ocho. Cincuenta y cuatro. Y el setenta y seis. Besos para todos. Hasta la semana que viene. Y bendiciones.